Aquí viene el pequeño, ahí está, a punto de hacer la última oración de rodillas ante Dios y de frente ante la gente aquí va el hombre, aquí va el instante ya vamos a ver el pequeño, vamos a verlo ahí va el hombre, sí señor ahí va el pequeño es una saldura, acá todo listo, todo listo y grabado, sí señor ahí le van, el hombre ya está viviendo, viviendo el terreno y pinto la pista de aterrizaje vamos a ver, sí señor aquí se viene el espectáculo puro que cuenta, salió el rey, pequeño el hombre peleando, salió el lado, el hombre lucha mira más, que batalla, pequeño, pequeño, pequeño vaya, vaya, vaya y el aplauso no se escucha el aplauso no se escucha mira nomás, que chulada sigue la metralla, sigue, 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 sigue soltando veneno vamos a echarle otro pa' asegurarnos muchachos echarle otro pa' asegurarnos cuidado, no se vayan cuando el hombre cruce la pierna será Dios y gloria y así se va a matar